Oigan hombres, no se dejen gobernar, no se vayan a asustar y tampoco impresionar con la liberación femenina. A las mujeres, señores, hay que hacerles saber que somos más importantes que los perros, que somos más importantes que los gatos, que no somos sobretos, que no somos trabos, que hay que querernos, que hay que animarnos. Y así aprenderán a respetar a los hombres, a respetar a los hombres. La música de Maela, creando cultura latina. ¡Ay, las mujeres están equivocadas! 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 No es la nena Dale, guío, va Las mujeres Dale, guío, va Las mujeres Dale, guío, va Las mujeres Dale, guío, va Ay Dios, las mujeres Porque vivir sin ellas no se puede Ay Dios, las mujeres Porque vivir sin ellas no se puede Ay Dios, las mujeres Porque vivir sin ellas no se puede Ay Dios, las mujeres Porque vivir sin ellas no se puede Ay Dios, las mujeres Porque vivir sin ellas no se puede 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 No se puede No se puede No se puede